Las amoladoras son herramientas eléctricas con discos intercambiables que sirven para cortar, desbarbar y lijar diferentes materiales. Según el trabajo que vayamos a realizar usaremos uno u otro. A la hora de añadir el disco a la herramienta es importante tener la máquina desenchufada para prevenir accidentes. Pulsamos el botón de bloqueo del eje, colocamos el disco y enroscamos la tuerca de fijación con la mano. Para apretarlo bien con la llave debemos tener frenado el disco con el botón de bloqueo. Cuando queramos cambiar de disco seguimos las mismas pautas pero a la inversa y ponemos el nuevo accesorio. Los discos de corte sean para madera, piedra o metal suelen ser estrechos por lo que la tuerca irá con la cara lisa hacia el accesorio. Si lo pusiéramos al revés el tope no dejaría fijar bien el disco. Los discos para desbarbar sin embargo que son más gruesos es mejor amarrarlos con la parte saliente hacia el interior. En este caso quedarán perfectamente sujetos gracias al tope. Ya veis lo fácil que es cambiar y colocar adecuadamente el disco de una amoladora. Siguiendo los pasos que os hemos dado podréis garantizar su amarre evitando posibles accidentes.